El gobernador Alfredo Ramírez de Udoy explicó que la respuesta policial a las protestas femeniles del pasado martes en Morelia fue porque fueron infiltrados por hombres. El gobernador ofreció una conferencia de prensa con el embajador de Estados Unidos en México y allí aseguró que gracias al operativo se logró mantener la calma y la serenidad. El país en algunos lados fueron pacíficas, en otros lados hubo algún encono. El día de ayer en Morelia, y quiero ser muy preciso, nos dimos cuenta como a las siete y media, ocho de la noche, que la marcha había sido infiltrada, que eran más hombres que mujeres, los que estaban ya en la marcha. Había algún grupo de choque y pudimos ver también lo que ocurría en otros estados de la República, donde Nuevo León, por ejemplo. No sé si vieron lo que ocurrió en Nuevo León, pero aquí logramos mantener la calma, la serenidad y que se desarrollara la libre manifestación. Nosotros pedimos que fuera pacífica la marcha. A veces se desbordan, pero también decirlo, todos ustedes como periodistas, ayer la Policía del Estado, la Policía de Morelia, en un momento dado la Policía Municipal hizo, realizó algunas detenciones. Pero bueno, seguramente hoy estarán ya las personas en libertad por esa situación. Señalar que estamos trabajando de manera muy coordinada todos los días por el tema de la seguridad. Hemos avanzado, pero yo siempre lo he dicho, el tema de seguridad no es un tema de 15 minutos, que nadie los engañe. No es un tema de que de un año para otro vamos a tener la panacea de seguridad. Esto es un trabajo constante, diario y complejo por la situación que tenemos de inseguridad de los últimos años. No es un tema que surgió de diciembre para acá. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Juan Pacheco, Cuadratín al aire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!